Música Si el mundo asomíete Si el cuerpo da libre Y al mar en el grano Al partir Cebolla amor No se ha vuelto el hígado Estás tratando la vida No lo invento que solo fin Volami en brazo y te prendo Y salvo la vida Estás tratando el aire Insieme a te Si el mundo asomíete No es un peligro No es un peligro No hay un peligro No hay un peligro No hay un peligro Si el mundo asomíete No hay un peligro No hay un peligro Que no vale, si por vale, no siano pericolos Que no vale, si por vale, no siano pericolos Que no vale, si por vale, no siano pericolos